Número 10 de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Con relación a la situación global, se han reportado 571.678 casos confirmados, de los cuales 62.514 casos son nuevos. El total de defunciones reportadas es de 26.494 defunciones y de ellas 3.159 son nuevas. En la región de las Américas se han reportado 100.314 casos confirmados, 19.177 nuevas, con un total de 1.485 defunciones, de las cuales 309 son nuevas defunciones. En la República Dominicana, hasta el día 28 de marzo, se han reportado 859 casos de COVID-19, de los cuales 131 están en aislamiento hospitalario, 686 domiciliario, 3 recibieron de alta y el número de fallecidos subió a 39. El detalle de esos fallecimientos está distribuido de la siguiente manera. Uno en el Distrito Nacional, 8 corresponde a la provincia de Duarte, 1 a San Pedro de Macorís y 1 al Gran Santo Domingo, para un incremento de 11 casos en total. La incidencia del total de casos sospechosos reportados al SINAVE, el 67% fueron descartados por laboratorio. El 57% de los casos confirmados son hombres. El rango de edad para estos casos es de 1 a 90 años. Por lugar de residencia, la mayor proporción de los casos corresponde al Distrito Nacional, con un 44%, la Gran Santo Domingo o Provincia Santo Domingo, 12%, Santiago, 11%, Duarte, 10%. El 54% de los casos de las defunciones, es decir, 21 de 39, corresponden a la provincia de Duarte. En relación a los fallecimientos, la edad media es de 60 años, que corresponden al 74%, 29 del total de 39, la mayoría de ellos hombres. Se han descartado un total de 1.731 casos por laboratorio. La distribución por población es el siguiente. Distrito Nacional, 379 casos confirmados, 5 defunciones. ASUA, 6 casos, 0 defunciones. Bauruco, 0 casos, 0 defunciones. Barahona, 2 casos, 0 defunciones. Dajabón, 0 casos, 0 defunciones. Duarte, 83 casos, 21 defunciones. Elías Piña, 0 casos, 0 defunciones. El Ceibo, 0 casos, 0 defunciones. Espaillat, 15 casos, 0 defunciones. Espaillat, 15 casos, 0 defunciones. Independencia, 1 caso, 0 defunciones. La Alta Gracia, 21 casos, 0 defunciones. La Romana, 15 casos, 0 defunciones. La Vega, 48 casos, 1 defunción. María Trinidad Sánchez, 4 casos, 0 defunción. Montecristi, 1 caso, 0 defunción. Son casos que están en estudio los siguientes. Bauruco, perdón, Dajabón, Montecristi y Peravia. Tienen casos que están en estudio. Puerto Plata, 16 casos, 0 defunción. Hermanas Mirabal, 10 casos, 0 defunción. San Maná, 9 casos, 1 defunción. San Cristóbal, 9 casos, 0 defunción. San Juan, 3 casos, 1 defunción. San Pedro de Macorís, 16 casos, 2 defunciones. Sánchez Ramírez, 7 casos, 0 defunción. Santiago, 97 casos, 2 defunciones. Santiago Rodríguez, 2 casos, 0 defunción. Valverde, 2 casos, 0 defunción. Monseñor Nohuel, 11 casos, 1 defunción. Monteplata, 1 caso, 0 defunción. Está en fase de investigación. Ato Mayor, 2 casos, 0 defunción. San José de Ocoa, 0 casos. La Provincia de Santo Domingo, 101 casos, 5 defunciones. Total de casos confirmados, 859. Total de defunciones, 39. Las recomendaciones siguen manteniéndose el distanciamiento social como uno de los recursos principales a más de un metro entre personas y las prácticas de lavado de manos y no tocarse la cara como se ha estado estableciendo. El aislamiento y cuidado en el hogar de las personas que presentan signos y síntomas leves. Personas con síntomas respiratorios deben usar mascarillas y evitar lugares concurridos a la vez que acudir a la atención médica. Acuda al médico si tiene gripe, con fiebre, tos, dificultad respiratoria, enfermedades crónicas del tipo hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, insuficiencia renal o la presencia de signos de peligro como la dificultad respiratoria marcada, la pérdida de conciencia o convulsiones, el dolor intenso de pecho, de barriga o de cabeza. A los prestadores de servicios de salud, a los centros de salud y laboratorios con capacidad diagnóstica del COVID-19, realizar la notificación inmediata de los casos al SINAVE. Aplicar los criterios de definición de caso y de toma de muestra actualizada según los procedimientos del SINAVE. Aplicar medidas estándares de prevención y control de infecciones en el manejo de todos los pacientes. Habilitar un área de triaje respiratorio para la atención de las personas con sintomatología respiratoria o que simulen o parezcan enfermedad vinculada a las vías respiratorias de los pacientes. Queremos igualmente señalar lo siguiente. Hacemos un llamado vehemente al laboratorio de referencia para que se acoja al reporte obligatorio en los términos que el protocolo le ha indicado. Un protocolo de reporte obligatorio con dirección actual de los pacientes que son sometidos a pruebas con teléfonos y contactos establecidos como se les ha reiterado en varias ocasiones. Se le ha establecido cortes a todos los laboratorios para las 6 de la tarde que deben concluir y remitir el formulario que todos tienen en sus manos antes o durante la fecha 6 de la tarde que se le ha indicado. La no acogencia a esta indicación implicará la toma de sanciones que serán de inmediata en la próxima semana a iniciarse. Queremos igualmente señalar que del total de la incidencia están concentradas en 18 nuevos casos en la provincia de Duarte, 55 en el Distrito Nacional, 22 nuevos casos en la provincia de Santo Domingo y 7 casos en la provincia de Santiago que suman en total 102 casos del total de 140 nuevos casos que tenemos registrados en este nuevo boletín. Con relación a los pacientes en reclusión hospitalaria, queremos señalar lo siguiente. En el Hospital de la Policía Nacional tenemos 5 pacientes en unidades de cuidados intensivos, muchos de ellos con patologías previas ya establecidas. La mayoría, todos los pacientes, incluyendo los que están en cuidados intensivos, se mantienen estables en general. Igualmente, sucede con los pacientes del Hospital Ramón de Lara en el que esta madrugada ha fallecido un nuevo paciente. Muchas gracias.